¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, sabe que... No, es raro lo que pasó con este tema que vamos a hablar ahora del tema La Nación porque un día después de las elecciones supuestamente uno debería estar sobre todo hablando de eso y este es un tema que viene colateral pero que impactó muchísimo y fue uno de los temas que más se habló en el día y tiene que ver con este editorial que publica en el día de hoy el diario La Nación uno de los diarios más vendidos del país ¿Usted se dio cuenta que ganó Macri? Usted empezó a rotular en amarillo Si vamos a hacer análisis de las noticias de los horóscopos acá hay algo que está tenencioso ¿Puedo hablar de su chaleco también o no? Mi chaleco evidentemente ha sido puesto también por... ¡Venidos! De inmediato Hoy La Nación publica la editorial que es donde los medios expresan lo que realmente piensan sobre los temas en ese cúmulo de temas y publica esto No más venganza Dice, la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones a los derechos humanos Esto es lo que dice La Nación en el día de hoy En realidad hay que decir algo que la postura sobre el tema sobre este tema sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos en la década del 70 en la dictadura militar La Nación siempre tuvo una postura a favor de los milicos Siempre Primero ayudó al golpe como el resto de los grandes medios Pero yo se lo digo yo Sí, obvio Sí, bueno Y cada tanto vuelve con estos temas como volvió el día de hoy ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Fijate, dice Un día después de que la ciudadanía votará un nuevo gobierno votar un nuevo gobierno las ansias de venganza deben quedar sepultadas una vez para siempre Lo que dice es que si hay un milico preso que ha violado los derechos humanos en realidad es un tema de venganza y no de justicia Y es una gran oportunidad Son malos bichos Para dejarlos libres Dice Los trágicos hechos de la década del 70 han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con grupos terroristas ¿Qué más dice? Desde el año 74 Aquella izquierda verbosa Sí, tal cual De verdadera configuración fascista antes y ahora ¿Para cuándo dice los dos demonios? ¿Para cuándo? Se apoderó Se apoderó desde el comienzo del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial Ellos lo que dicen es que en realidad discutir sobre el tema de la violación a los derechos humanos era algo que se había olvidado Es cierto Durante el gobierno de Menem después de la evidencia de vida y punto final de Alfonsín y el indulto de Menem prácticamente no se hablaba Cuando volvió Kirchner volvió lo puso de nuevo arriba de la mesa sobre todo cuando bajó el cuadro ¿Te acuerdas? Cuando bajó el cuadro y cuando impulsó una política muy fuerte derogando evidencia de vida punto final de indulto y empezó y se empezaron los milicos fueron juzgados y muchos de ellos están detenidos Llegó la hora de poner las cosas en su lugar debatir quiénes sembraron la anarquía etcétera y dice la necesidad práctica de los quienes de contar con alguna en 2003 con alguna bandera de contenido emocional como que fue un acto oportunista y no un tema que la sociedad estaba esperando La cultura de la venganza ha sido predicado en medio de difusión del Estado y en las escuelas habitó a seguir las pautas históricas Lo cierto es que apenas apareció este editorial hoy a la mañana un editorial que ha sido recién recordaba también Iván que en 2003 también había hecho un editorial parecido ¿Qué pasó? Esto empezó a aparecer en Twitter la postura de muchos periodistas por ejemplo Alcorada Amón que lo comentaba diciendo diciendo que el editorial no más venganza las causas por violaciones de derechos humanos deben continuar A este tweet se siguieron el de muchísimos periodistas Javier Blanco haga propia al colega Mariana Verón no insistan es justicia no venganza y le dice al diario y esto terminó en el día de hoy con una asamblea masiva donde y prácticamente toda la redacción de la Nación dice los trabajadores de la Nación le decimos no al editorial que con el título no más venganza se publicó hoy lunes 23 de noviembre en la página 32 del diario y debería seguir una cosa son los laburantes y otra cosa los dueños de los medios muy saludables